¡Yija! dale, 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 primo vení contigo está por aquí, eh está muy salado mi amigo está muy salado no me mates está muy ensalada madre mía, madre mía ¿esto de aquí o qué, chicos? ¿esto de aquí? ¿no? venga, vale cuidado podríamos hacernos esta mierda yo voy a robarles el rojo en verdad pues eso, están chinaos tanto el ADC el ADC y el medio de nuestro equipo como el jungla del otro equipo ¿vale? hostia, no tengo no tengo rápido, rápido uff, vámonos perfecto bien el tío este tendría que guardear tío, si quiere pero no sé si lo va a hacer vamos a tocar un poco las pelotillas con esto y vamos hacia delante vamos si hay bajadas de FPS pues lo siento es en plan tengo que configurar aún los gráficos y tal vámonos esto lo voy a titular cuando todo el mundo te flamea y carita triste when everybody flames you bueno vamos, eh a mi colega no le das, eh a mi colega no le das toma no me mata me mata por vacilar por vacilar me mata por vacilar que eso en verdad me voy moviendo y tal voy a voy a picarle un poco ¿vale? I can't teach you and cheap price a ver si si saltea a mi me gusta el salteado de Rengar le he dicho con un inglés nefasto que le puedo enseñar a junglear si quiere que le haga un precio barático ¿vale? ah va a estar ahí a tope voy a decir cosas de mis stats y tal pero bueno sudan sudan de hacérselo bueno este tío va a morir solo Sin comprar Con toda mi polla De hecho, mirad abajo lo que hay De hecho, lo de abajo cae, ¿eh? No voy para abajo Con toda mi polla Bien De hecho, desde aquí Nunca he probado a ponerlo desde aquí ¿Será una mierda? Voy a por ese, tío, ¿eh? En verdad ¡No! Me la he liado Bueno, me la he liado Que tampoco tenía que hacer mucho Bueno ¡Its, mis pequeños! ¡Its! Venga, ya irán Míralos, míralos Ahí, 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 ahí Bueno, esto me lo hago Sin un plif-plash Y me quedo full life Esto como va de... No llega, ¿no? Llega justo Creo que no llega Como no tengo casi armadura Pues creo que no llegan Los bichillos Little, little bugs Está súper salty, ¿eh? Sí, aunque parezca Que no está súper salty Lo he puesto muy lejos Tendría que haberlo puesto aquí Bueno, ostras, que me meto ahí Siempre me he metido Bueno Oh my god Buf, no muere de milagro Este es mi momento, ¿eh? Es Vodafone Es Vodafone Es mi momento Es el puto Vodafone Es mi fucking momento Venga, vámonos Vámonos, primo Mi momento Nooo Ya no, ya no Ya no Ya no, amigo mío Only you find wood Me voy de aquí Madre mía ¿El Rengar ha salido ya? No, todavía no ha salido Nashor Eh... Friends Jajajaja Que bueno He estado flameando un montón Amigos, ¿eh? Nashor Jajaja Va a ser la polla Mmm... ¿Me hago Warmog? Sí, ¿no? Sí Voy a hacerme Warmog Que me mola Y ya, pues nada Voy a hacerme El rojo este Y Esto de aquí Eh, no me deja Aquí ¡Vamooos! Esto ahora tiene más rango Es que no sé Según leí Creo que era, ¿no? A ver Cada cuatro, tal Proporciona hasta un 20% De velocidad de movimiento A lo largo de Vale Ah, esto es la Anda Eso no lo sabía, ¿ves? Vale Vale Voy a poner Yo que sé A ver Me gustaría Que no Os pegaseis Sinceramente Bueno Los bichillos van Los bichillos van Bueno, ¿y esa? Bueno Bueno No No puede ser Voy a por ti No Viene mi colega Corrí 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 Venga ya Chaval Todo lo que gastan Todo lo que han gastado Pueden, ¿eh? Pueden, ¿eh? Se lo pillan ¿Eh? Bueno, ese tío Está más muerto ¡Hola! ¡Uy! ¡Oh, lo que le ha tirado! Ha dicho Mira, papá ¡Qué rico! Hostia, que todavía me puedo hacer esto Es verdad Voy a hacerme Esto, creo yo, ¿no? Esto es para Me haría lo otro Pero bueno Y voy a cambiarme esto de sitio Porque me estoy confundiendo Y no le estoy dando a los botones Esto sigue yendo, ¿eh? Mira, mira el bichillo ¿Dónde va el bichillo? Métele, métele Métele, bichillo Vichillea, vichillea Vale, vamos a ver Pues nada De momento no puedo hacer nada Me pillo otro de estos Y a rezar En verdad no son malos stats, ¿eh? Quiero decir 3-7 Dices, guau Ha fedeado como un cabrón Pero 14, ¿sabes? Y más siendo un Udyr así Que vamos Que a ver cómo va, por ejemplo Ilaoi Ilaoi va 6-7-7 En plan Realmente Si Si De esas 6 Kills Porque Muchas se las ha llevado En Teamfight Obviamente Pues si de esas 6 kills 3 No se las hubiese llevado Iría 3-6 Lo que sea, ¿entiendes? Y realmente No la ha hecho mal Ilaoi Para nada Entonces, pues Vamos a ver Por aquí que hay Están por aquí Los pavos Y realmente Y está Ilaoi Abajo Vale, vale Sí, sí, sí que hay que ir Sí que hay que ir Voy a pusear esto Para que se vaya puseando Y voy para allá ¿Qué está haciendo, tío? Bueno No ha estado mal Supongo Voy a dejar esto aquí Y voy a... Bueno Está más muerto Chaval Bueno Nuestro colega Le van a perseguir Voy a ayudarle Ven aquí Ven aquí Ven aquí No amigo, no Hoy no es ese día Podemos ir De hecho Por detrás vienen Así que nada Vamos y ya está De hecho Abajo Podemos aprovechar Y pusearlo de abajo Para así Asegurar Que no se vayan a hacer El Nashor Si se hacen el Nashor Les tiro esto de aquí Es que no puedo ir Es en plan Voy y qué Y qué hago ahí No puedo Hostia Va el pavo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No creo que pueda Me estarán flameando ahora Bastante además Joder Con los bichos estos Venga, venga, venga ¡Hostias! ¡Vámonos! Voy por aquí ¡Corre, primo! ¡Corre, primo! ¡Madre mía! Lo han gastado todos, chaval Eh, eh, ¿y está? Bueno Viene a por mí, eh Viene a por mí Esto es chino Esto es chino ¡Sáltame, coño! ¡Sáltame! ¡Cómo con Dios! ¡Dios! Le quiero dar al bicho Ah, vale Vale Sudamos Me parece correcto Bueno ¡Qué daño! Vamos a poner esto por aquí Voy a ir por detrás, eh No No No, no puedo ¡Ahora! No, no le des a eso No Me ha reventado la pava, tío Bueno, 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 bueno El Rengar ha sudado, eh El Rengar ha sudado ¡Uy, qué! ¡Ay, no! Pues no ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye! El exhaust ese Bueno, me imagino que le habrá llegado justo ahora Pero vamos Esto no sé si se lo pueden hacer, eh Imagino que sí Por el nivel Pero no No sé Tardarán bastante Y pues sí Tardamos nosotros un montón en salir Vale, esto Vamos a hacernos esta mierda, ¿no? Verdad Creo que ha estado bien Lo que pasa es que como me han metido un exhaust y tal Y pensaba que el equipo enemigo En mi equipo Vendría Es que el problema de ir por detrás y ese tipo de cosas Es anivia, ¿vale? Una anivia siempre Jode bastante Pero bueno, yo me lo estoy pasando bien Es decir, no estoy jugando en plan ultra Competitivo ni nada Sino en plan por risas En plan Si me matan, pues me han matado No tengo por qué Demostrar que soy el más macho del mundo, ¿eh? Es una Es un rank Flexible y tal Que sí, bueno Puede llegar a importar Pero vamos También va por días, ¿eh? Hay días en los que sí me importa y tal A ver, no estoy jugando mala aposta Quiero decir No sé Para nada Estoy jugando por lo mejor que puedo, tío A ver Vale Eh, están ahí, ¿eh? Están ahí Puedo ir por detrás, de hecho Bueno, podría acertar el tío Pero no, no quiere Un momento Voy a poner... Esto aquí Eh Eh, no me deja Ahora Hola Les he hecho el lío, ¿eh? Les he hecho el lío De hecho, les estoy tirando la mierda esta, ¿no? Toma Poco a poco Pico pala, pico pala Always pico pala Creo que no va a ser bueno Vale Ahora tengo que proteger al Jhin, ¿eh? Tengo que mirar a Jhin Porque creo que se ha tirado la ulti el pavo Ah, ¿no? Venga Bueno, me va a matar, ¿eh? Me va a matar Pues no, no me ha matado Bueno, esto me lo hago Con todo mi pene Voy para abajo Al menos hemos podido retrasar un poco El avance de esto Del bot Con los bichitos, me refiero Y ahora, pues, estamos haciendo que vaya al sentido contrario Ay, bueno Mira, 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 mira Toma Y dale Y métele más A ver ¿Qué más pillamos? Pues esto de aquí Y ya está ¿Está intentando matarlos? ¿En serio? Métale, métele, métele En vez de ir directamente aquí Creo que lo ideal sería ir arriba ahora, ¿no? Creo yo Vamos En medio está tirado Hay que meter otra vez el portal En algún lado Así que No sé Voy para arriba Voy para arriba ¿Qué pasa? Están viendo algo Digo, a lo mejor es que ¿Qué hace, tío? Voy a dejar esto aquí Creo yo Están por aquí Están por aquí Veníme por aquí A ver si A las malas Creo que otra vez lo he dejado muy lejos, tío Es que no sabía No puedo predecir el futuro No puedo predecir que vamos a pusear La intención era esa Pero claro Venga, venga, venga No, 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 no Vamos para acá Está subiendo el ping, ¿no? Como he pingueado y no eso Y no ha salido Me lo puede quitar, ¿eh? ¿O no? De hecho, ¿no? Venga, 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 venga No ¡Guas! Casi, casi me cargo a mi carry ¡Ja, ja, ja! ¡Buf! Bueno, vamos a ver Está interesante, ¿eh? Y emocionante la partida, en verdad Que a ver, que yo seré todo lo malo que Que quieras y tal Y no lo estoy haciendo lo mejor posible Pero también te doy una cosa Más dragones Y más Nashors Y más tal He conseguido Que es el otro juego Así que Que no tiene mucho A ver Tiene que ver Pero no es algo de Dios El que más dragones consigue gana Pero vamos que Que si fuese tan malo Pues no hubiese No lo hubiese hecho tan mal Es decir, no hubiese Dejarme esto aquí Vamos El colmo sería que me diera una S No me la van a dar Porque Uy, casi me la cargo Madre mía Me flamean Y pasa esto Y pasa esto